Hola y bienvenido. Si venimos a ver el archivo composer.json de nuestro proyecto, veremos que es un archivo que es automáticamente generado cuando creamos un proyecto Laravel y aquí aparece la información de la descripción del proyecto, las keywords que nosotros podemos modificar para nuestras necesidades, las versiones de PHP que vamos a requerir desde la 7.3 hasta la 8, la información del framework que estamos utilizando, en este caso la versión 8.12 del Laravel Framework, Laravel Tinker que es una herramienta que ya viene instalada por defecto, Laravel Cores que veremos también más adelante y unas cuantas herramientas más como por ejemplo Divial. Aparte tenemos también herramientas de desarrollo que se han instalado automáticamente como por ejemplo Faker o PHP Unit y luego mucha configuración adicional del Laravel como por ejemplo los paquetes que no vamos a querer descubrir automáticamente que los podríamos definir aquí en un array, la autocarga con PSR4 para nuestras dependencias, en este caso para nuestro proyecto que en el namespace app esté mapeado el directorio app, factoría, seeders, etc. ¿A qué viene todo esto? Viene a la sección de Require. Vamos a venir al navegador y vamos a ver qué es Laravel Breeze. Tú en un proyecto Laravel segurísimo que vas a querer manejar un sistema de autenticación, no puede ser de otra forma. Si no tienes un sistema de autenticación lo tienes muy difícil para poder hacer que tus usuarios accedan a la web. Y Laravel ofrece muchas formas de llevar a cabo el sistema de autenticación y la última que ha añadido Laravel ha sido en Laravel 8 que se llama Jetstream junto con Fortify. Esto nos ofrece un perfil de usuario brutal, muy potente, que aparte de la autenticación básica que ya podemos tener, nos ofrece también la posibilidad de gestionar el doble factor de autenticación, gestionar las sesiones a través de la base de datos para poder cerrar la sesión en todos los navegadores y cosas realmente muy potentes como por ejemplo las rutas a través del middleware Xantum. Estos son temas mucho más avanzados. Lo que vamos a ver aquí es Laravel Breeze, que es autenticación en Laravel 8 igual que hacíamos en versiones anteriores. Nosotros en Laravel 5 podíamos utilizar el sistema de autenticación de una forma muy sencilla, utilizando el flag out. Creamos un nuevo proyecto con el flag out y ya se creaba un proyecto utilizando el sistema de autenticación y ese sistema de autenticación lo podíamos modificar. En Laravel 6 también lo podíamos hacer, pero en ese momento entró un paquete llamado User Interface, UI, a partir del cual podríamos nosotros añadir el sistema de autenticación y en Laravel 7 se mantuvo. El problema es que en Laravel 8 el sistema de autenticación cambió y ahora nos lo ofrecen a través de Laravel Jetstream. Por suerte, el día 10 de noviembre de este año, justamente ahora mismo hace 12 días, apareció Laravel Breeze y nos permite modificar la lógica del proceso de autenticación tal cual veníamos haciendo en versiones anteriores. Para utilizarlo es muy sencillo, simplemente debemos añadir esta dependencia y para ello tenemos que ir a un terminal y ejecutar este comando. Antes de ejecutarlo, vamos a volver a nuestro proyecto y vamos a fijarnos que en el directorio app.http.controllers simplemente tenemos nuestros controladores y si venimos aquí no tenemos ningún directorio llamado request ni nada parecido y en el directorio de resources, en VUPS, no tenemos ningún directorio adicional ni nada parecido. Bien, dicho esto, volvemos al terminal y ejecutamos este comando. Esto nos va a decir que se está instalando la versión 0.0.5 de Laravel Breeze y que automáticamente se va a hacer toda la autocarga y toda la configuración. Con esto parece que ya ha terminado y si bajamos un poquito, fíjate que en la dependencia de desarrollo ya se ha instalado esta dependencia. Ya la tenemos aquí lista. Si nosotros volvemos al terminal y actualizamos, no nos ha cogido los cambios, vamos a pulsar aquí, botón derecho y vamos a sincronizar. A ver, por aquí lo tengo. Cargamos del disco. Ok, sí, lo tenemos todo bien. De momento no aparece nada, lo tenemos todo tal cual, simplemente hemos instalado la dependencia y lo que tenemos que hacer ahora es ejecutar este comando, PHP Artisan Breeze Install. Así que limpiamos el terminal, una vez hemos instalado la dependencia y ahora vamos a proceder a instalarla en nuestro proyecto. Con esto nos dice que el scaffold de Breeze ya ha sido instalado satisfactoriamente y además nos dice que ejecutemos el comando npm install y npm rundev para compilar los assets. Antes de eso, vamos a volver a nuestro proyecto y fíjate lo que ha pasado. Dentro de Controllers se ha creado un nuevo directorio llamado Out que lleva a cabo toda la lógica para identificar a nuestros usuarios. Authenticated Session Controller, Confirmable Password Controller, Email Verification Notification, Email Verification Prompt, New Password, Password Reset Link, Registered User, Verify Email. Se ha generado todo esto y además si venimos al directorio de Request Out veremos que tenemos también una clase llamada Login Request que nos va a permitir, como veremos más adelante, llevar a cabo la validación de nuestros usuarios cuando se identifiquen. Bien, así que se ha generado todo esto de golpe, sin hacer nada más. Aquí además también tenemos el componente AppLightout que es un componente que nos va a permitir utilizarlo para poder tener una interfaz agradable a la vez que utilizamos el sistema de autenticación. Y como puedes ver, aquí en el directorio de Views se ha generado el directorio Out y si venimos al Login, por ejemplo, fíjate que utiliza XGuestLayout. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar todo esto, cerrar todo esto y volver al terminal y ejecutar el comando que nos dice aquí, npm install y npm rundev. Estos son comandos que ya tienes que tener instalados en tu terminal y en este caso, si no los tienes instalados, simplemente deberías ir a la web de Node.js y descargar Node.js. Descargando la última versión y actualizando el terminal vas a poder ejecutar el comando npm install y npm rundev, que lo que nos va a permitir es primero instalar todas las dependencias del archivo package.json y después compilar todos los assets con Laravel Mix. Para entenderlo, si venimos al directorio package.json que tenemos aquí, lo que va a hacer es instalar todas las dependencias que tenemos aquí. Tailwind, CSS, UI, Alpine.js, Axios, CrossM y todas estas dependencias. Y después lo que va a hacer es utilizar el archivo webpack.mix para poder generar todos los recursos que tenemos aquí. Es realmente sencillo y lo único que tenemos que hacer es saber que lo tenemos que ejecutar para que todo funcione. Así que ejecutamos este comando y gracias a este comando, una vez haya finalizado, vamos a tener un completo sistema de autenticación en nuestro proyecto sin tener que hacer absolutamente nada más. Una vez haga la instalación de las dependencias, lo que va a hacer es revisar toda la configuración que hay en nuestro proyecto y hacer la compilación para que finalmente queden unos archivos en el directorio public, CSS y JS listos para que puedan ser utilizados por nuestra aplicación. Fíjate que ahora está haciendo el building. Está compilándolo todo y cuando esté listo nos aparecerá, tú no lo verás, pero a la derecha de tu pantalla sí que lo verás en tu pantalla, un mensaje conforme los assets se han compilado satisfactoriamente un mensaje de la label mix. Y aquí puedes ver que nos dice que en el directorio CSS se ha generado el archivo app.css y que en el directorio JS se ha generado el directorio app.js. Si venimos a nuestro proyecto y venimos al directorio, en este caso public, vamos a cerrarlo todo, aquí tenemos el directorio public, se han generado el archivo app.css y el archivo app.js, lo que significa que si nosotros ahora venimos al terminal y ejecutamos el comando php artisan serve, nos va a decir que en localhost 8000 ya tenemos nuestra aplicación y fíjate que aparecen aquí las urls de login y de registro que anteriormente no teníamos. Y aquí tenemos una página de login completamente funcional y aquí tenemos una página de registro completamente funcional que nosotros vamos a poder personalizar. Si nosotros venimos a la página de login, además fíjate que nos deja recuperar nuestra contraseña también si lo deseamos. Así que tenemos una poderosa herramienta gratis sin hacer ninguna configuración adicional que vamos a poder utilizar en nuestros proyectos. Para entender un poco más cómo funciona este sistema de autenticación, vamos a cerrar todo esto de aquí y vamos a venir al directorio de resources y al directorio de vistas y en este caso al directorio de out, donde tenemos por ejemplo el formulario de login. Aquí lo que tendríamos serían todos los componentes que se van utilizando para llevar a cabo la autenticación. Si nosotros queremos personalizar alguna cosa de aquí, como por ejemplo el logo, lo único que tendríamos que hacer es venir a la sección de componentes y aquí tendríamos el archivo que está utilizando este trozo de código, que sería Application Logo y sería simplemente esto de aquí, que si venimos a la página de login sería este logo de aquí. Si nosotros lo quisiéramos cambiar, simplemente deberíamos cambiar esto y poner aquí pues lo que quisiéramos. Si actualizamos, fíjate que ya cambia y ya aparece aquí el contenido que se está mostrando. Bien, así que para personalizar cualquier cosa que se está utilizando en este sistema simplemente deberíamos venir a revisar esto de aquí. La X, no le tenemos que hacer caso, estos son componentes de AlpineJS realmente, empiezan todos por X. Si buscas en la web AlpineJS, en mi plataforma tengo un curso de AlpineJS con Laravel y ahí se explica cómo funciona todo esto. Bien, así que aquí tendríamos el layout de Guest que sería justamente este layout de aquí. Si nosotros eliminamos todo esto de aquí y actualizamos, nos quedamos con una página en blanco. Así que ese layout, que es justamente este de aquí, lo podrías personalizar desde aquí. Y para que sepa de dónde sale todo el contenido de la página de login, en este caso todo este contenido de aquí simplemente sale de este trozo de aquí. Si yo lo elimino, que es el slot, y actualizamos, nos quedamos de nuevo con una página en blanco porque el slot es el contenido que vamos a definir dentro de este layout. Así que nosotros simplemente definimos una maqueta, como puedes ver aquí, y después la utilizamos. Todo lo que hay aquí dentro, desde aquí hasta aquí, es justamente el contenido del slot. Así que de esta forma tan sencilla podríamos tener un sistema de autenticación que podríamos personalizar de una forma tremendamente fácil. Todo esto de aquí que aparecen los errores es porque la configuración de PHP Store me dice que lo que tengo que hacer es abrir y cerrar estas etiquetas, además de añadir estos componentes que no tengo detectados a mis elementos personalizados, a mis elementos HTML. Pero bueno, es un error que no tenemos que darle más importancia, simplemente es un subrayado. Y con esto ya lo dejaríamos aquí. Aquí tendríamos los formularios que veremos más adelante. Y este sistema realmente no lo tendrías que modificar más allá de la apariencia que nos ofrece. Si quieres ajustar los campos para darle otra interfaz, otra apariencia, modificar el logo, colores de los botones, enlaces, etc. Pero la lógica yo te recomiendo que no la modifiques. Para probar que esto realmente funciona, vamos a venir a la página de registro, vamos a rellenar el formulario y vamos a pulsar en registro. Esto me dice que ya me he registrado y que ya estoy en mi página conforme estoy identificado como curso de desarrollo web. Es decir, una vez me registro, automáticamente Laravel inicia sesión por mí. Y si venimos a base de datos para ver la tabla de usuarios y actualizamos, fíjate que se acaba de registrar en base de datos este usuario y ya tendríamos la información de este usuario en nuestra base de datos. Si cerramos sesión, ya estaríamos en nuestra página principal y desde aquí podríamos iniciar sesión con la cuenta que nos hemos registrado. Si rellenamos el formulario y pulsamos en login, fíjate que de nuevo me deja acceder porque las credenciales que he introducido son correctas. Si salimos y volvemos al formulario de login y pongo unas credenciales que no son correctas y pulso en login, me dirá que, whoops, algo ha fallado, las credenciales no se encuentran en nuestros registros. Así que todo esto está bien validado a nivel de servidor y no nos tenemos que preocupar por absolutamente nada. El sistema de autenticación de Laravel funciona perfectamente y no tenemos que hacer nada más. Otra cosa súper interesante de este sistema de autenticación es que si nosotros venimos al sistema de rutas, fíjate que se ha creado un nuevo archivo llamado out.php. Este archivo se ha creado nuevo al haber instalado nosotros Laravel Brice. Aquí tenemos un montón de líneas de código que hacen un montón de cosas y para que entiendas cómo funcionan, si vienes al archivo web.php, fíjate que al final de todo se ha hecho un require de, estando en este directorio, coger el archivo out.php, es decir, se hace un require de este archivo directamente. Así es como trabaja Laravel Brice. Y lo que hace, fíjate, es definir nuevas rutas. Rutas para ver el formulario de registro. Rutas para enviar y registrar usuarios con el formulario de registro. Rutas para mostrar el formulario de login. Rutas para procesar el formulario de login. Rutas para mostrar el formulario de recuperar nuestra contraseña. Rutas para enviar el formulario de recuperación de contraseña. Rutas para mostrar el formulario de restablecimiento de contraseña. Rutas para procesar el formulario de restablecimiento de contraseña. Rutas para mostrar el formulario de verificación de e-mail. Rutas para mostrar el formulario de verificación de e-mail a través de un ID y un hash que enviamos por correo electrónico. Rutas para confirmar la verificación de e-mail a través de la notificación. Rutas para mostrar la confirmación de la contraseña. rutas para confirmar una contraseña y rutas para cerrar sesión. Así que puedes ver que tenemos un montón de rutas y que hacen uso de algo llamado name y algo llamado middleware y son cosas que veremos más adelante. Son nombres de rutas y al final es todo bien sencillo. Aquí nos sale todo esto porque nos dice que tenemos múltiples definiciones y nos dice que si queremos agruparlas de esta forma, que es como deberíamos hacerlo. Al final nos ofrece, utilizando la sintaxis de PHP, que podamos agruparlas todas de esta forma y todo va a funcionar exactamente igual. Así que a grosso modo este es el sistema de autenticación que viene en Laravel y que nosotros no tenemos por qué modificar, pero si tú en algún momento necesitas modificarlo lo que tienes que hacer directamente es venir al directorio app.http.controllers.out y llevar aquí a cabo toda la modificación a nivel de lógica del sistema de autenticación o bien a partir de los archivos Blade que nos ofrece Laravel trabajando con el PineJays. Así que en cualquiera de los casos vas a poder modificar esos archivos para adecuarlos a tus necesidades. Un saludo.